La auténtica abastecedora de carnes, te ofrece gran variedad en res, cerdo y pollo de la mejor calidad, extenso surtido de productos preparados para el buen comer y la mejor nutrición. Te espera en su matriz Aldama Esquina Pino Suárez, en Tezistán, y sus dos sucursales, Santa Lucía frente a la Plaza y Valle de los Molinos frente a la Plaza Camila, presenta.